Hola jóvenes, en esta ocasión voy a proceder a realizar el estudio estático de esta pieza que corresponde al bastidor de un extractor de rodamientos. Ese elemento va a estar sujetado por geometría fija aquí en el medio y se le va a agregar 15.000 N en una dirección vertical hacia abajo en cada uno de los 6 cilindros. El material que se va a asignar ahí va a ser el material de acero aliado. Entonces voy a proceder a hacer ese análisis estático. Primero, voy a abrir la pieza. Lo segundo sería agregarle el tipo de material. En este caso, bueno, ya el material lo tiene aquí, acero aliado. Si no lo tuviese, pues entonces se le configura de la siguiente manera. Se busca aquí en Solidwork Materials la carpeta de acero y se busca el acero aliado. Importante en el acero aliado es lo siguiente. Se configura en unidades de megapascales y ahora el valor que vamos a tener como referencia son 620 megapascales, 620 N por milímetro cuadrado. Es el límite elástico y es el esfuerzo que no debe sobrepasar la pieza. Aplicar, cerrar. Lo segundo, debemos habilitar la pestaña de Simulation. En este momento ya está. Si no estuviese, deberían ir a Herramientas, Opciones, Herramientas, Complementos y habilitar aquí con este chulito Simulation. Aceptar y aparecerían entonces estas dos pestañas que están aquí. Ya teniendo la pestaña de Simulation, podemos ir a Un Nuevo Estudio. Recordemos que en Simulation no solamente se pueden hacer análisis estáticos, sino también análisis térmicos, de pandeo, fatiga, no lineal, recipientes a presión y caída. Entonces vamos a seleccionar un análisis estático. Del análisis estático ya sabemos que ya tiene el material que trae arrastrado desde el modelo que se hizo. Conexiones. Como es una sola pieza, no se van a configurar ningún tipo de conexiones. Conexiones es cuando se trata y se está trabajando con conjuntos de piezas. Conexiones. Sujeciones. En sujeciones el gráfico nos dice que vamos a poner una geometría fija en este cilindro. Le digo OK, aceptar. Esa parte va a quedar inmóvil, completamente fija y no se va a mover. Las otras, cara, las otras partes de las piezas sí van a poder sufrir deformaciones. Esta no. De hecho, esa es la forma como se acerca más a la forma en la cual va a trabajar la pieza durante su uso. Ahora vamos a asignar 15.000 N por cada elemento. Recordemos que esa fuerza es vertical hacia abajo en cada uno de los cilindros. Para ello, voy a ampliar aquí. Voy a hacer lo siguiente. Voy aquí a cargas externas. Fuerza. Recuerden que aquí pueden haber también otras cargas como torsión, presión, gravedad, fuerzas centrífugas, temperaturas. Cargas distribuidas, cargas remotas. Pero la más común, la más utilizada es fuerza. ¿Cuánta fuerza se le va a aplicar en un punto determinado? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar los lugares donde se van a aplicar las fuerzas. Van a ser estos cilindros. Pueden girar aquí con el mouse, con el ratón. Aquí están. Claramente, esa no es la dirección correcta de las fuerzas. De hecho, todavía no hemos ni siquiera definido la magnitud. Para poder definir la magnitud, vamos a tomar como referencia un plano. El plano de planta. Lo vamos a tomar como referencia. Vamos a tomar como una dirección seleccionada. Vamos a tomar como referencia el plano de planta. Y ahí vamos a decirle aquí que la dirección es normal al plano. Normal al plano de planta. O sea, perpendicular al plano. Ya ustedes pueden apreciar ahí como cambió la dirección de la fuerza. Ya es vertical, pero es vertical hacia arriba. Vamos a cambiarle aquí la dirección. Hacia abajo y ponerle la magnitud. La magnitud es 15.000. 15.000 por elemento. Ojo que es muy diferente por elemento o total. Por elemento son 15.000 en cada uno de esos cilindros. Total serían 15.000 distribuidos entre los seis cilindros. Entonces, es por elemento. Ya se aplicó la fuerza. Se va a aplicar una malla. En esta malla vamos a incluir algo que es una transición automática. En el mallado se nos sugiere que utilicemos un tamaño global de elemento de 4.7. O lo vamos a aumentar por acá. Aquí está. 4.77. 4.77. 4.77. Aquí automáticamente la tolerancia se ajusta automáticamente. Cuando ponemos el tamaño del elemento, automáticamente se ajusta a un porcentaje. Creo que este es el 5%. Le vamos a poner transición automática. Ya en este momento puedo generar la malla. Aquí está el elemento ya mallado. Lo ajusto. Y en este momento ya puedo proceder a ejecutar el estudio. Ya he configurado el material, la sujeción, las cargas y la malla. Voy a ejecutar el estudio. Bueno, como resultado o conclusión de esto es lo siguiente. El límite elástico son 620. Lo voy a ver de otra manera, un poco más entendible en términos de... En forma flotante. Con un decimal. Entonces aquí sí podemos observar. Podemos observar que... El límite elástico de la pieza es 620. Es lo máximo que soporta. Pero el máximo... El valor máximo de la pieza se está presentando en este lugar. Ahora... Obviamente la pieza bajo estas condiciones fallaría. Porque ella resiste hasta este punto que son 620. Pero está siendo sometida a 944. En ese sentido la pregunta es... ¿Cuál es la máxima fuerza que él soporta? Porque ya nos dimos cuenta que 15.000 N es mucho. Entonces la idea es poder encontrar cuál es ese nivel de fuerza justo y necesario. O la máxima fuerza que puede soportar este elemento con esas medidas. Con esas medidas. Bueno, esa podría ser una pregunta. Podría ser una pregunta. ¿Cuál es la máxima fuerza que soporta este bastidor con estas dimensiones sin poderlas cambiar? Pero otra pregunta es... ¿Cuál es el ancho del brazo de este bastidor que me permite soportar los 15.000 N? Esa es otra pregunta. Quiere decir... En condiciones de trabajo... La pieza va a estar soportando 15.000 N como mínimo. O como máximo. A ver... Como máximo. Entonces la tiene que soportar. Tiene que estar construida esta pieza de tal manera que soporte esos 15.000 N. En este caso la fuerza no la voy a poder cambiar. Lo que yo podría hacer es... Cambiar un poco el... El tamaño del... Del ancho. En este caso lo podríamos ver por aquí. Podríamos ver aquí en anotaciones. Visualizar operación. Y mirar por aquí unas... Unas cotas. Entonces... Esta cota de 12.5 Yo podría cambiarla... Con el fin de poder bajar el esfuerzo. Entonces eso es lo que voy a hacer. Manualmente voy a tratar de irle cambiando aquí. Le voy a poner unos 14 milímetros a ver... Que esfuerzo me genera. Voy a cambiarla aquí. A unos 14 milímetros. Recuerden que hay que... Reconstruir. Guardar. Ir nuevamente al estudio estático. Mallar. Aquí hay que mallar nuevamente porque... Crear malla y ejecutar. Aquí me conserva el barro de la malla. La transición automática. Le digo mallar. Y ahora ejecuto el estudio. Lo que se supone que debe pasar es que... El esfuerzo... Disminuye. Ah, bueno, listo. Ahora ya es... Ya no son 900. Ya son 800. Al aumentarle a 14... Al aumentarle a 14 milímetros... Entonces ya no está en 900, sino que está en 800. Pero lo que sucede es que... Esto tendría que hacerlo varias veces... Hasta poder llegar... Por ensayo de error... Hasta poder llegar a un valor que diera 620. Serían muchos los esfuerzos... Los estudios... Estáticos que debería hacer para poder llegar a esa conclusión. Entonces, en este sentido... Vamos a hacer lo siguiente. Ya sé que... Yo puedo alterar el tamaño de esta cota. Esta cota que es el ancho del brazo la puedo alterar. De tal manera que yo pueda conseguir un esfuerzo... Muy cercano o por debajo de 620.4. De tal manera que... Soporte los 15 mil newtons que se van a dejar quietos. Pero la variable que se va a cambiar va a ser básicamente... Esta cota. Entonces, ¿en qué rango? Bueno, ya sabemos que... Podríamos comenzar en 14 milímetros... Y podríamos evaluarla hasta 20 milímetros. Podríamos evaluarla entre 14 y 20 milímetros de 1 milímetro por espacio. Entonces, para ello... Para ello tendría que hacer un... Crear un estudio de diseño... En el que... Voy a agregar un parámetro. En este caso el parámetro... Voy a eliminar estos que tengo aquí... Porque son de otro estudio y quedó allí. Y en este caso voy a seleccionar una cota. Efectivamente, en este caso sí... La variable va a ser una cota del modelo. Que yo la voy a llamar que se llame ancho. Y voy a decir... Y la voy a seleccionar de aquí. En el momento que yo toque esta cota... La voy a seleccionar. Ya reconoció la cota... Porque le puso el valor de 14 milímetros... Que es la que tiene actualmente. Aplicar y cerrar. Entonces, esa cota la voy a evaluar... No entre 7 y 21... No, la voy a evaluar entre 14... Y... Y 20, ¿sí? Con un paso de 1. Estos son 7 escenarios. O con un paso de... 0.5 mejor. 0.5. No me acepta 0.5. Es 0.5. 13 escenarios. Aquí lo único que quiero es que me muestre... Voy a poner aquí un sensor. Que es el de... El dato de simulación. Que es la tensión de bombices en... En megapascales. Y recuerden ustedes que es de... 620. Lo voy a poner aquí. 620,6. Punto 6. Aquí toma como referencia... El análisis estático 1. Y la idea es... Minimizar la masa. Propiedades de masa. Minimizar. En este caso... Ya tengo configurado... El estudio de diseño. Donde me va a hacer... 13 escenarios con... Con una variación... De la cota ancho... Entre 14 y 20. Con un... Un paso de 0.5. La ejecuto. Y él... Como resultado de esto... Está desarrollando prácticamente... 13 escenarios. 13 análisis estáticos. Y... Para cada uno de ellos... Me va a mostrar... El esfuerzo. Le puse aquí... 620 para que ustedes... Para que podamos recordar... Cuál es el valor que vamos a... A comparar. Bueno... Cuando son... Más de 11... Más de 10 escenarios... Siempre se demora un poquito. Bueno... Aquí la idea es... Mirar... Cuál escenario... ¿Cuál escenario? Voy a poner aquí la lupa... Para que ustedes puedan ver... Mejor. Aquí miremos los escenarios. Recuerden que la idea es... 620, ¿no? Aquí está... 640... Y 582. 640... Y 582. Entonces... ¿Cuál es la idea? Fíjate que está entre estos dos valores... Entre 16 milímetros... Y 16.5... Entre 16 milímetros... Y 16.5... Está el valor... Está el valor de 620.6... Entonces ya podemos hacer un análisis... Entre 16 y 16.5... Se puede hacer con un... Con un... Con un paso de 0.1... Voy a pasar aquí... Entre... 16 milímetros... Y 16.5... Con un paso de 0.1... Son 6 escenarios... Y lo voy a ejecutar... Bueno, ahí van a ir apareciendo los valores... 16.1... Da 605... 16.2... Especialidad... 606... 10.2... 10.3... 10.2... 10.3... 10.3... Bueno, aquí podríamos mirar lo siguiente. Aquí vemos de que con 603, 602 da 606 megapascales. 605, aquí te da, aquí sería todavía, todavía podríamos buscarlo entre 16, 16 y 16.1. Ahí podríamos buscarlo con una aproximación de no de 0.01, porque aquí da 605 y 640. Entre esos dos valores está el 620. Entonces voy a hacerlo entre 16 y 16.1. Con un paso de 0.01. Y ya está ahí, si no voy a hacer más análisis. Lo que dé ahí es lo que voy a tomar. Está generando 11 escenarios. Hay que esperar a que vaya entregando los valores, los vaya llenando aquí en cada una de estas casillas. Bueno, 667, 606, 614. Ahí está, ya se va acercando. Creo que ese va a ser el valor. Creo que este va a ser el valor. 614 creo que es el valor más cercano por debajo a los 620 que me va a entregar el software. Entonces miremos aquí, ¿cuál es el valor que está más cercano por debajo del 620? Este está este. 614.5 es el que está más cercano. O sea, el escenario 5. ¿Hasta dónde podríamos llevar nosotros el ancho del bastidor hasta 16.04 milímetros? Dando como resultado un esfuerzo de 614. Un poquito por debajo de los 620. Entonces podría soportar los 15 milímetros, digamos con este, con esta cota de 16.04. Soportando un esfuerzo de 614 tendría prácticamente un factor de seguridad de 1 y obteniendo, digamos, el valor que realmente se quiere. Aquí está. Como resultado da lo siguiente, miren, cuando le pongo 16.04 milímetros, él me entrega como esfuerzo máximo 614. Muy cercano a 620. Si queremos hacer un análisis más exhaustivo, ya podríamos hacerlo mucho más cerrado, más cerrado hasta que nos dé los 620. Pero ahí creo que es bastante razonable decir que esa pieza puede servir, ya. Esa pieza que antes tenía 12 milímetros no servía porque no soportaba. Ahora, con 16.04 milímetros, sí es capaz de soportar los esfuerzos que le generan los 15 mil newton. Entonces, aquí también pueden ver el uso de la herramienta de estudio de diseño para poder tomar como referencia una cota que pueda cambiar en un rango. Al cambiar la cota va a cambiar los esfuerzos a los que estaba siendo sometida la pieza.